Bueno, hemos muerto en el primer combate en la Ciudadela y nada, estamos aquí, como ya anuncié en el anterior vídeo, tuve un problema con el grabador de audio y básicamente en este vídeo hablaré un poquito menos porque he tenido que añadir mi voz, mi grabación a posteriori y los comentarios que hice en directo efectivamente pues no se grabaron, así que nada, disfruta del vídeo. Vamos a ver, recuperamos la experiencia perdida y esta vez me meteré por el portal este, a ver a donde llegamos. Vale, aquí hay un tesoro, o no, vale, vamos a ver a donde nos lleva la luz esta, coño, ¿y este? Por Dios, vamos a seguir la luz. Vale, aquí está la luz, a ver si podemos matar a este. Vale, oh, mierda, aquí viene otro. No me dicen la vida que tienen los enemigos aquí, no sé por qué. Uy, y otro más, joder. Por Dios, esto sobre el oscuro no se ve si viene o no. Vale, la luz se va, genial. Vale, no, demasiado oscuro. Bueno, y ahora me tiran flechas, genial. Y se ha cerrado. Me cago. Tengo que volver. Ahí hay uno con flechas, parece. Pero, ¿cuántos enemigos hay aquí? Por Dios. Vale, volvemos con la luz. Ahí hay un arquero. Un bicho de estos. Vale, me han dado cosas. Ahí veo una... Una iluminación, no, un claro. Vamos a ir para allá a ver qué hay. Buah, hay dos enemigos. Uno menos. Pero no me queda vida. No, estaba tomando la poción. Madre mía. Bueno, y revivo aquí dentro. Así que nada, supongo que tenemos que empezar de cero. Vamos a ir al fondo, veo mi experiencia perdida. Vamos a seguir la luz otra vez. Vale, los enemigos vuelven a estar también. A ver, supongo que es un tipo de mundo en el que básicamente puedes ir siguiendo la luz y abriendo los tesoros y sobrevivir todo lo que puedas. Y supongo que conseguir recompensas que no consigues fuera. Pero la verdad es que el hecho de que no se vea, porque no tienen los enemigos me molesta personalmente a mí. Y que tan oscuro. Tienes tinieblas. Y hasta los arqueros otra vez, joder. A ver, vamos a ver dónde me lleva. Y el grande. Bueno, y otra vez, y otra vez. Dos flechas ahora, genial. Esto se pone cada vez peor. Vale, esto está aquí. Vale, otro bastón. Espero que no me den las flechas. Uf, qué suerte. Me ha pasado por al lado, por Dios. Joder, con los arqueros. Uno y otro más. Bueno, por menos. Ah, los arqueros me están acribillando. A ver, ¿qué encontramos aquí? Otra piedra. Vale, esto se oscurece cada vez que coges lo del cofre. Bueno, vale, vámonos de aquí. No quiero arriesgarme a morir otra vez. Porque los arqueros me están destrozando. Ah, vale, allí. Ah, no, mira, si ahora la misión es volver. Parece que he conseguido todo lo que había que coger. Forsaken Plays, sí. Este lugar recóndito. Vámonos, vámonos. No me deja. Ah, sí, vale. Perfecto. Bueno, antes de seguir adelante, vamos a acelerar este momento. Porque dado que no tengo ningún punto de control aún nuevo, vuelvo para atrás un momento. Así recupero toda la vida y las pociones. Y volvemos para adelante y seguimos ahora desde aquí. Esta vez me propongo matarlo. Y aunque sea a distancia, tengo suficientes tiros. Vamos a ver si se recarga un poquito antes de que llegue. Y me da tiempo a hacer el último tiro. Y así lo mato sin tener que acercarme a él porque antes he fracasado de forma ridícula y no quiero repetirlo. Así que vamos a ver. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos en la torre esta. Allí hay un... vale, un arquero. El de arriba parece que dispara. El propio muerto, perfecto. Esta es mi cuarto noche en la mirada. Los primeros tres han sido quietos, excepto por los rumores que se muestran entre nosotros. Los rumores sobre el Rogar. No hay dónde se ve. Pero hay un brillo en el horizonte. Creo que no se puede bajar. Vale, por aquí no se puede ir. Veo un punto... he visto un punto de control ahí abajo, pero... Pero bueno. No hay un punto de control ahí abajo. Bueno, y ahora me he quedado sin magia. A ver cómo lo mato ahora. Supongo que tendré que ir mano a mano. Más o menos ahora ya me sé los ataques que hace. Y el tercero. La verdad es que se mueve muy rápido. Eso me molesta bastante, pero bueno. Uno, dos y tres. No, demasiado lento. Hay que pisar este enemigo. Ahí está el tercero. No puedo ponerme detrás de él. Es que gira demasiado rápido. Y eso es bastante molesto. Pero la magia siempre está aquí para ayudarnos. Así que... Ahí está la magia. Y ya está. Y ya está. Vale. Ahí por fin tenemos un punto de control. Así que vamos a ver. Matamos a este. Vale. Así que... Antes de seguir vamos a ir al punto de control. Bueno. A ver si aquí hay algo. No. Vale. Pues vamos a ir al punto de control. Por lo menos activarlo. Así sí morimos. Apareceremos por aquí. Y nada. Vamos a subir... Sí. Puntos de experiencia. Un punto de magia. Puedo subirlo aquí. Vale. Vamos a OK. Bueno, y siguiendo por nuestra ruta Vamos a ver Que nos espera por este lado Allí hay un enemigo, otro con escudo Por Dios Y es más grande Y la magia tampoco le quita mucho Uh, y vine corriendo además A ver, vale, ya no tenemos magia Bueno, madre mía Me ha quitado media vida de un golpe Y, joder, cuando vine corriendo Parece que no le hago mucho Ni con magia No me queda magia suficiente Ah, vale Parece que no sube aquí O sí, vale Si sube Escudo otra vez Pesaos con los escudos Hostia, vale Pues ya está Con la magia otra vez Mala suerte Supongo que no hubiese subido antes Vamos a ver Recuperamos de todo Ah, vale ¡Suscríbete! 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 ¡Madre mía! ¡Suscríbete! 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 esto que es que es esto por dios parecen golems pero no lo son bueno pues nada me ha matado otra vez y nada este video lo dejamos aquí y ya nos vemos en el siguiente gente hasta luego